Orquesta Místicos Vamos a seguir disfrutando Buenas noches a todos Esto es el saludo cariñoso, caronoso De los muchachos de la orquesta El Loquillo Ahora sí, invitamos a todo el público A disfrutar de esta hermosa fiesta Bienvenidos a todos Vamos a bailar Feliz cumpleaños, Dulia Feliz cumpleaños Te lo dice El Loquillo y Orquesta Vamos a bailar Qué rico Alegría, alegría, alegría Es El Loquillo y Orquesta Pasitos para bailar Pasitos para bailar Pasitos para bailar Para bailar Pasitos para bailar Ayer dijiste te quiero Y no, no lo vas a olvidar Y no lo vas a olvidar Por eso estamos juntitos Y no lo vas a olvidar Juntitos para bailar Pasitos para bailar Pasitos para gozar Para bailar en goma y negra Pasitos para bailar Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, Zula María Y no, no lo vas a olvidar De mí tú te acordarás Porque juntito bailamos Pasitos para bailar Pasitos para bailar Pasitos para gozar Para bailar en goma y negra Pasitos para bailar Que rico El Loquillo y Orquesta Mis hijos Que se iba a bailar Chica, chica de mi vida Chica, chica de mi vida Dueña de mi pobre corazón Dueña de mi pobre corazón Yo voy a llorar Voy a llorar Porque te vas Yo voy a llorar Voy a llorar Porque te vas Yo voy a llorar Voy a llorar Porque te vas Yo voy a llorar Voy a llorar Porque te vas Algo yo llevo clavado Algo yo llevo clavado Dentro de mi pobre corazón Dentro de mi pobre corazón Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas ¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto vale una ilusión? ¿Y cuánto vale la esperanza de tener tu corazón? ¿Cuánto vale la esperanza de tener tu corazón? Por una caricia tuya, osito, por un poco de tu amor Por una caricia tuya, por un poco de tu amor Por una noche contigo, que no se queriera yo Por una noche contigo, que no se queriera yo Me tienes loco con tus ojos, con tu cuerpo, con tu boca, con la forma que tú tienes de mirar Me vuelves loco cuando pasas a mi lado y sonríes pues yo sé que así te burlas de mi amor Me tienes loco con tus ojos, con tu cuerpo, con tu boca, con la forma que tú tienes de mirar Me vuelves loco cuando pasas a mi lado y sonríes pues yo sé que así te burlas de mi amor Me vuelves loco cuando pasas a mi lado y sonríes pues yo sé que así te burlas de mi amor Me vuelves loco cuando pasas a mi lado y sonríes pues yo sé que así te burlas de mi amor Y llorarás y llorarás y llorarás Te vas porque no agarras tu maleta Si no vuelves más Si te vas porque has gastado tantas vueltas Si te vas, te vas Si te vas porque no agarras tu maleta Si no vuelves más Si te vas porque has gastado tantas vueltas Si te vas, te vas Puedes llevarme mis caricias y mis besos Te van a hallar de tus recuerdos para siempre Para llevarme las alacas y el dinero Toma la ruta que tú creas más conveniente Pero se queda conmigo la esperanza De que sea libre de si hoy para todo el tiempo Pero se queda conmigo la esperanza De que sea libre de si hoy para todo el tiempo Libertad, libertad, libertad Libertad, 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 libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad ¡Eloquillo y orquesta! ¡Ves y goz! ¡Reguena Perú! ¡Qué rico!